Hace algunos días, mucha gente en redes sociales le preguntaba a Maluli Valdivieso qué le había pasado a su rostro, que tenía muchísimas marcas. También le preguntaban sobre su estado físico, que estaba muy delgada. Marcas o secuelas de acné, creo. Secuelas. Bueno, vamos a saber realmente qué es lo que pasó y por qué tiene esas manchas en su rostro. Todos los detalles están en la siguiente nota. Veamos. Por desconocimiento, no sabían realmente qué es lo que te estaba pasando. Yo sí me vi en la obligación y en la necesidad de salir a decir lo que me estaba sucediendo como testimonio, porque yo había pasado muchísimos años que una manchita, que una pequita, que se me hizo un grano y se me quedó la mancha. Y yo no entendía por qué cada cosa que me sucedía se me quedó la mancha y la mancha quedaba a vivir. Y así fui acumulando mancha tras mancha, hice tratamientos, fui con médicos, esteticistas, cosmetólogas. Te robaste de todo. Sí, mejor que me cortas porque me hubiera quedado hasta mañana explicando todo lo que hice. Tienen soluciones momentáneas. Por ese rato sí me limpiaba todo precioso, pero al mes volvía a salir la mancha. Y tenías que estar siempre maquillada. Y todo el tiempo era la mancha en la cara producida por tanta cosa que me había hecho. Doctora, dio con la causa de por qué entonces mi piel hiperpigmenta. Se habían hecho muchas agresiones en la piel. Todo este tipo de agresiones producidas por láser, por hidroquinonas o por ciertos químicos que se aplican en la piel, con el tiempo se produce una posinflamación. Nosotros hemos hecho mucha reprogramación celular que incluye con ciertas sustancias que son sumamente inofensivas. Lo que va a hacer es hidratar la piel y quitar la inflamación postraumática a base de vitaminas. ¿Cuánto tú decidiste ya no maquillarte y ya mostrar tu rostro con las manchas? A diario me miraban y conversaban conmigo así, me miraban y me miraban la mancha. Y me miraban los ojos y me miraban la mancha. No miraban a Maluni. Y ya cuando no podían me decían, pues se te ha manchado la cara. Y una vez que se me ha manchado, yo ya la tenía. Si no que me viste sin maquillaje ese día y pues pensaste que me había manchado recién. Y todo el mundo me decía, ponte esto, ponte orina, ponte semen, ponte sangre de menstruación, ponte leche materna. Esos truquitos, esos truquitos. Entre las cosas más asquerosas hay que ir siempre donde el profesional para que le haga una, un diagnóstico, pero minucioso, para que sepan qué es lo que le está pasando y cómo tratarlo. Levántate, cinco hijos y está pasada de rica, parece que ninguno de los hijos pasó por ese cuadro. Pasada de rica. Pasada de rica estaba antes, antes cuando tenía las libras de más. No, ahorita estoy bien, estoy ágil, estoy limpia. La doctora ha seguido mi proceso de alimentación también. Entonces, sabe cómo me he venido alimentando y sabe que estoy sana. Y me dice, ay, Maluli, la gente lo que dice de usted, que está no sé qué. Pero nosotros sabemos que estoy con salud. Entonces, es lo importante. Mira, probó de todo. Muchas veces nosotros, cuando estamos en la desesperación de buscar una alternativa para curar o para quitar alguna dolencia que estemos pasando, llegamos y usamos de todo. Ella dice que se puso de todo y que eso iba dañándole cada vez más su piel, que había visitado a todos los doctores habidos y por haber, para poder llegar a un resultado ahora con la doctora que hizo este tratamiento. Ya lleva 60 sesiones. 60 es bastante. 60 es bastante. Y vemos un cambio muy progresivo en su piel. En redes sociales la gente, tú sabes que muchas veces pones comentarios desatinados. Muchas veces te preguntaban y de hecho ya a ella le molestaba también. Así es. Y hacían alusiones que nada que ver, porque justo también ella se puso una malla lingüística, que eso ha hecho que baje de peso porque lo ha querido. Y a esto también súmale que tiene un bebé de dos años y dos meses, si no me equivoco, y todavía Maluli le sigue dando de la tarde. Mira eso, pero de todas maneras, bien que ella lo aclara, no es necesario. Porque al fin y al cabo lo que ella puede hacer con su cuerpo por dentro, por fuera, es muy personal de ella. Maluli hace mucho tiempo dejó de estar dentro de la palestra pública. Lamentablemente, pues la gente aún le sigue exigiendo explicaciones en redes sociales. Y esos son como gajes del oficio con los que tiene que lidiar. Sin embargo, qué bien que ya esté mucho mejor con el tema de su rostro. Pero no, también que le sirve testimonio para aquellos que hacen cualquier cosa y no se analizan bien. Que orine, que no sé qué, que retroacción.